Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Bueno, ahora sí. Después de estas palabras que para mí Antonio pues era maestro y que nos acompañó en este logro de mi maestría, me demoré bastante en arrancarla y que me graduó ahora el viernes, el 30, que gracias a su regaño lo hicimos. Entonces, vamos a presentarles un modelo de asistencia técnico. Entonces, vamos a presentarles un modelo de asistencia técnica que estuvimos trabajando durante muchos años. Quiero primero hablarles un poco de esa historia, de ese modelo. Arrancó más o menos en el 2009 con una metodología que se creó en el grupo que se llamaba TESAL, Técnica Económica, Técnica Económica, Social, Ambiental y Legal. Esa se desarrolló con el Ministerio de Minas y para el Ministerio de Minas para unos proyectos mineros comunitarios, especialmente para comunidades indígenas. Luego, en el 2012, con la gobernación de Antioquia, el Ministerio de Minas y con Antioquia, desarrollamos para el Laboratorio Piloto de Formalización Minera, que se desarrolló en el Bajo Cauca, y fue el primer piloto que se hizo en Colombia. Creamos una metodología para el desarrollo de la caracterización y asistencia técnica para estos proyectos de minería aluvial. Y luego, en el 2019, en un proyecto que hicimos con la Agencia Nacional de Minería para Áreas de Reservas Especiales, desarrollamos este modelo y por eso lo llamamos con énfasis en reservas especiales, porque tienen unas particularidades que lo vamos a ver en este segundo punto, que se llama Fundamentos Normativos. Entonces, luego de esos fundamentos normativos, les voy a traer, había pensado en traerles unos datos económicos, pero de una vez voy a entrar por el tiempo en el modelo gestión que desarrollamos para la asistencia técnica y el desarrollo de cada uno de sus componentes. Entonces, en esos fundamentos normativos, lo primero que identificamos fue, digamos, cuál era, digamos, nuestro piso, nuestro piso legal, nuestro piso normativo, y arrancamos con la Ley 685 de 2001, que es el Código de Minas, y dentro de ellos identificamos principalmente tres ítems particulares. Entonces, uno es el objeto mismo de la ley, el otro el artículo 248 y el artículo 249, que ya vamos a mirar pues como rápidamente. Luego entramos al decreto 4134 de 2011, que fue la creación de la Agencia Nacional de Minería como ente adscrito al Ministerio de Minas y Energía, y allí identificamos el artículo 17, que ahorita lo miraremos también. Luego, la resolución 0206 del 2013, que es la creación del grupo de fomento de la Vicepresidencia de Promoción y Fomento de la Agencia Nacional de Minería, en la cual en el artículo 2, también lo vamos a ver ahorita, el tema de la resolución 698 de 2013, en el cual se establece el procedimiento para la declaratoria de alimentación de reservas especiales, y el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, especialmente en el objetivo número 2. Entonces, entremos en cada uno de ellos y allí demarqué o registré, resalté puntos específicos dentro del objeto que utilizamos para identificar los grandes tópicos que debíamos de tener en esta asistencia técnica y obviamente en este modelo. Entonces, lo primero es que el objeto del Código de Minas nos establece que es fomentar la exploración técnica y la explotación de los recursos mineros propiedad del Estado y privada, en una forma armónica con los principios y las normas de exploración racional de los recursos naturales no renovables y del ambiente, dentro de un concepto integral de desarrollo sostenible y de fortalecimiento económico y social. Entonces, allí demarqué especialmente eso, la parte técnica en la parte de exploración, la parte de explotación, y una armonía o un sincronismo especial con el ambiente, un fortalecimiento económico y social. Y ahora van a ver en esa cadena de valor que tenemos dentro del modelo por qué resalto esos puntos. Entonces, luego en el artículo 248, entonces identificamos que con base en los resultados de unos estudios geológicos mineros que vamos a desarrollar más adelante, las entidades estatales adscritas o vinculadas al Ministerio de Minas y Energía organizarán dentro de las zonas, son zonas declaradas de reservas especiales o proyectos mineros orientados al aprovechamiento racional de los recursos mineros. Y se establecieron los proyectos de minería especial, los cuales son proyectos mineros comunitarios que por sus características geológicas y mineras permiten un aprovechamiento de corto, mediano y largo plazo. Y que con las entidades estatales competentes debían entrarse a intervenir o apoyar todo el tema de las capacitaciones, el fomento, la transferencia de tecnología, el manejo ambiental, la estructuración y el desarrollo de proyectos mineros y desarrollo empresarial. Allí entonces se identificaron también elementos fundamentales como el tema de la capacitación, la transferencia que yo llamo conocimiento y tecnología, el manejo ambiental, todos los instrumentos ambientales para la operación y, muy importante, el tema empresarial, porque dentro de nuestro enfoque se defiende mucho el tema de la formalización, el fortalecimiento empresarial de las operaciones mineras. Luego entramos en el artículo 249, en donde se establece que para los desarrollos comunitarios entonces se deben asesorarlos en los temas técnicos, económicos y legales necesarios para la exploración, la racional explotación, el beneficio y el aprovechamiento de los recursos mineros. ¿Listo? Dentro de los planes de desarrollo comunitario. Entonces, dentro del decreto 4134, la creación de la Agencia Nacional de Minería, entonces está el artículo 17, en el número 2, que se establece como facilitar y fomentar el desarrollo de una pequeña y mediana minería tecnificada, productiva, competitiva y con altos estándares de seguridad. Y en el número 4, establece realizar acompañamiento para dar asistencia técnica a los proyectos mineros y facilitar la solución a los problemas ambientales, sociales y de infraestructura, en coordinación con las autoridades competentes. Entonces, en este punto nosotros identificamos que debíamos incluir dentro de nuestro modelo unos actores específicos y fundamentales para establecer unas necesidades y unos requerimientos para la asistencia técnica, que se incluyeron en el modelo. Y la resolución 02-06 de 2013, en la cual se creó el grupo de fomento, se le delegaron dichas funciones que antes leí a este grupo de fomento de la Vicepresidencia de Promoción y Fomento de la Agencia Nacional de Minería. Luego, en la resolución 06-98 de 2013, se estableció el procedimiento de declaración y delimitación de áreas de reservas especiales, en la cual ya entonces alineamos lo que nosotros estamos planteando para hacer el énfasis con las áreas de reservas. Entonces, en este, solamente, digamos que en el documento completo están todos los pasos para que el área de reserva o la solicitud para hacer la declaratoria, se presentan todos los pasos en los cuales una comunidad puede presentar dicha solicitud y los documentos con los cuales debe llegar dicha solicitud, no me voy a detener en ellos para avanzar en el tema. Entonces, ¿quiénes pueden presentar una solicitud para declaratoria y delimitación de áreas de reserva especial? Aquellas comunidades mineras que adelantan explotaciones tradicionales de minería o de minerales en la misma zona, para efectos de la presentación, se entiende por explotación tradicional de minerales, aquellas que se ejercen antes de la entrada en vigencia de la Ley 685-2001. También aquí es fundamental que ese sea su principal fuente de abastecimiento o su principal fuente económica y que de ella generan sus principales fuentes de ingreso. Y el plan de desarrollo establece en su objetivo 2 unos retos, dentro del cual tomamos el 3, que es fortalecer la figura de áreas de reserva especial y la estrategia para ello es el fomento, el emprendimiento y apertura a nuevos mercados, a mercados financieros y en el cual el ministerio implementará proyectos y programas de asistencia técnica para los pequeños mineros con la exigencia de los estándares y buenas prácticas mineras enfocadas en producción más limpia, transferencia tecnológica, capacitación y acompañamiento técnico. Aquí en este punto el tema de acompañamiento técnico siempre definimos y hemos estado de acuerdo en las discusiones que debe ser un acompañamiento técnico continuo, que no es simplemente una visita, una asistencia y hasta ahí. Las comunidades para comenzar a cambiar el chip de cómo hacen las cosas requieren de una presencia más continua de la entidad que esté desarrollando esta asistencia técnica que por lo que vimos en la norma, la llamada a hacer esta asistencia es la Agencia Nacional de Minería. Entonces, ya creado este marco, digamos, regulatorio, entramos a plantear algunas ideas de lo que es ese modelo de gestión de asistencia técnica en la cual les voy a hacer la presentación de unas entradas y salidas, los procesos estratégicos, los procesos de soporte y los procesos de la cadena de valor. Entonces, en este diagrama solamente me voy a detener porque voy a ir creándolo a medida que lo vamos desarrollando en dos elementos fundamentales. El primero es las entradas a este proceso, las entradas y luego vamos a mirar las salidas. Entonces, en las entradas tenemos todos los requisitos y necesidades de los actores claves. Dentro de esos actores claves fuimos identificándolos en la lectura de la norma. Número uno, pues el área de reserva especial, que es, digamos, al que le vamos a hacer la asistencia. Cabe aclarar que este modelo puede ser escalable a otros proyectos de pequeña minería, especialmente. Está la Agencia Nacional de Minería como ente o como autoridad rectora en el tema minero, las corporaciones autónomas regionales del lugar donde se encuentra la explotación minera del área de reserva, las comunidades que alojan y habitan el territorio donde se está realizando esta asistencia técnica, las alcaldías, la alcaldía y la gobernación o las alcaldías, si coge varios municipios una explotación minera de un área de reserva. Está la cadena de valor, ahorita vamos a verla. Y al final, la salida son estas mismas entidades, estos mismos actores, pero con unas necesidades y con unos requerimientos ya satisfechos al haber implementado esto que estamos viendo hoy. Entonces, en el tema de la cadena de valor, tenemos estos cinco elementos fundamentales. Y si ven, arrancamos con la geología, es lo que hay, es lo que tenemos en el territorio, es lo existente. La minería como las formas para recuperar estos recursos o estas reservas calculadas, me inúte un poco en lo del estándar. El tema ambiental que lo quise poner y, digamos, lo pensamos en toda la mitad como el eje articulador de esa balanza entre lo que tenemos y con lo que lo sacamos, articulamos con el ambiente. La parte empresarial que es el desarrollo económico y productivo, no solamente de las empresas sino de las regiones. Y la parte social que sería como el componente que nos une con las comunidades y con cada uno de los actores que vimos en la anterior diapositiva. Entonces, en la parte de geología, aquí les voy a mostrar la primera, digamos, el primer movimiento, la primera acción que se hace dentro de la geología para una declaratoria de una reserva y una declaratoria definitiva para una reserva especial, en la cual lo primero que hicimos y hacemos y recomendamos es analizar toda la información que tengamos disponible. Dentro de ello, entonces, está el tema de la resolución que tengamos inicial de la delimitación y declaración del área, las planchas regionales del servicio geológico o del Ingeo Minas, dependiendo del actor que lo haya elaborado en su momento, las memorias explicativas de esas planchas, todas las fotografías que tengamos disponibles del IGAC y que requerimos para establecer nuestro trabajo de campo y para establecer los puntos de amarre de nuestro polígono y todas las bases cartográficas que dispongamos nosotros como el ente que esté desarrollando esta asistencia técnica. Luego pasamos a un levantamiento topográfico. Para eso, lo primero y fundamental que debemos hacer es levantar y montar en sitio, en el polígono un mojón georreferenciado con una muy buena escala que sería el traslado de uno de los mojones que ya está establecido por el IGAC para que todo nos quede amarrado a las coordenadas espaciales y amarradas a dicho punto que ya esté certificado. Y desde ese punto de amarre que pongamos en nuestro polígono, desde allí comenzamos a levantar nuestra topografía del terreno, bien sea con topografía tradicional o con vuelos con dron de buena resolución, que la resolución y la exactitud sea centimétrica para que nos pueda servir para lo que viene, que es todo el tema del modelo geológico, en la cartografía geológica local, etc. Con esa fotografía se ha areado, esa topografía, si es con fotografía areada, entonces hacemos una restitución planimétrica y altimétrica para identificar todas las geoformas y todas las curvas de nivel que tengamos en nuestro terreno. Luego montamos a esta una geología regional, como les decía, ya se identificó dentro del servicio geológico Ingeominas, que ya es servicio geológico, pero como autor en algunos casos vemos Ingeominas. Entonces allí levantamos las litologías que tengamos en nuestro territorio, las geoformas o la geomorfología que está allí, levantamos la geología estructural y definimos qué vamos a hacer en campo, cómo vamos a hacer ese trabajo de campo mediante unas transectas para hacer los recorridos con los geólogos en campo, para identificar esas, digamos, esas litologías específicas. Y con esto nos vamos entonces a hacer el trabajo de cartografía geológica local, en las cuales identificamos la geología dentro de esas transectas y correlacionamos con la geología regional, hacemos muestreos de frentes de explotación y hacemos muestreos en las transectas para verificar el tema de las litologías que tenemos y sacamos la columna estratificada generalizada. Listo. Luego con esto, con esas muestras, esas muestras las llevamos al laboratorio y con esos análisis de laboratorio entonces comenzamos un proceso de estimación de los recursos, bien sean inferidos, indicados o medidos, como lo establece el estándar colombiano de recursos y reservas. Y allí entonces con estos análisis de laboratorio construimos esos modelos de bloques de las zonas mineralizadas y calculamos unos volúmenes. Para eso tenemos diferentes software, pues ustedes deben utilizar diferentes software de análisis de los modelos geológicos y con ello calculamos esos recursos que tenemos disponibles en nuestro territorio dependiendo de la cantidad de muestras. Debemos de llevar siempre un proceso de aseguramiento y control de calidad en el cual garanticemos o con el cual garanticemos que todos los datos que nosotros estamos ingresando a nuestro modelo tienen una certeza científica clara que nos permita establecer estos recursos. Y con esto podremos construir el modelo geológico del área de reserva especial, que es la base para las siguientes etapas del desarrollo. Entonces, ahí terminamos en la geología. No sé, Juan, cómo vamos de tiempo. A ver si acelero un poquito o vamos bien. No, yo creo que vamos bien. Listo. Son las cinco y media. Ah, perfecto. Perfecto, gracias. En el tema de mi... Cuatro y media. Son las cuatro y media. Cuatro y media. Listo. Sí, sí, cuatro y media. Ah, bueno. Entonces, en Colombia son las cuatro y media. Ya sabemos que Juan está un poquito más tarde. Bueno, entonces, en el tema de minería utilizamos este modelo geológico del que ya hablamos y comenzamos a hacer unas actividades de planeamiento minero. Listo. O revisamos el planeamiento minero que el área de reserva especial tiene. Sí, es posible que ya lo tengan. Es posible que requieran que los apoyemos en este proceso. Entonces, dentro de la asistencia técnica comenzamos a apoyar en el desarrollo de dicho PTO o el planeamiento, pues, minero específico. Cabe anotar, y me voy a devolver un puntico, pues, en el tema de geología. Y es que si el área ya cuenta con esto, ya cuenta con un modelo geológico y unos recursos bien ser inferiores, la idea es que acompañemos el proceso de mejorar esa clasificación de los recursos y puedan continuar calculando o llegándose a las reservas. Que ellos puedan tener en esa asistencia técnica un acompañamiento, bien sea, de un geólogo y un ingeniero de minas que los pueda acompañar en el desarrollo del aumento, pues, como del conocimiento geológico y que puedan hacer el tema de verificación de dichos recursos o de sus reservas. Entonces, en el tema de asistencia técnica en minería, entonces, analizamos varios puntos. Y esto lo analizamos nosotros en esta oportunidad para minería aluvial y minería de carbón y minería subterránea de oro. Entonces, en este identificamos como unos subsistemas o unos sub-elementos fundamentales dentro de la minería que son los sistemas de explotación, los equipos utilizados para ello, cuánto es el material, digamos, en volumen o en masa, movido, cuáles son los sistemas de transporte para identificar los consumos de energía, cuáles son sus sistemas de arranque, cuáles son esos tiempos de producción y holguras que puedan tener dentro de su operación, cuáles son esos costos de producción que muchas veces, casi siempre no calculan, pero que es fundamental para llevar unos buenos registros y poder identificar qué tanto podemos mejorar en nuestra operación para sacar indicadores. ¿Qué ocurre con todo el tema de manejo de aguas, si es especialmente en el tema de minería de aluvial y otros insumos como son los explosivos, como son las herramientas, como son los combustibles, como son los consumibles de la operación y todo el tema de seguridad minera bajo los dos decretos principales que tenemos tanto para minería a cielo abierto como para minería subterránea. Entonces, es fundamental entender todos los, digamos, todos los subsistemas que componen la minería dentro de la operación minera de nuestra área para poder acompañar esos distintos elementos en una buena asistencia técnica. Podemos enfocarnos en donde estén las principales pérdidas inicialmente o los principales problemas y desde allí empezar a irradiar los otros puntos. Si ven en este diagrama, hay un tema que está separado, que es el tema de planeamiento minero, que es un integrador entre el modelo geológico y la minería para apoyar en este tema principalmente a las, digamos, a los que apenas están desarrollando este PTO para entregárselo a la Agencia Nacional de Minería o para revisar muy bien ese planeamiento y ese desarrollo que están llevando a mediano, corto, mediano y largo plazo. ¿Listo? Entonces, entramos al tema ambiental. En el tema ambiental, que, como les dije, era como la columna vertebral o el punto de balanceo de esa balanza entre los otros cuatro componentes. Entonces, tenemos, lo primero que hay que identificar es qué información tenemos disponible en la zona y dentro de eso tenemos que revisar muy bien la resolución de declaración y delimitación del área de reserva especial. los informes de seguimiento que le haya hecho la agencia porque con ello podemos identificar con qué puntos vamos a arrancar nuestra asistencia técnica. También debemos identificar todas las bases cartográficas que tenemos disponibles en el área. Una de ellas, como se los dije, es el tema del modelo geológico. Todo lo de las, lo de los poncas, que son los planes de ordenamiento y manejo de cuencas. Los PEGIR, que es el plan de gestión integral de residuos sólidos. Los instrumentos, aquí puse POTS, pero son todos los instrumentos de ordenamiento territorial porque pueden ser EOTS, PBOTS o POTS. Y los planes de desarrollo municipal, que son lo que pongo allí, PDM. Todos los estudios ambientales que tengamos de la zona. ojalá podamos tener mucha información como son estudios que haya hecho las alcaldías o que hayan realizado las alcaldías, las gobernaciones. Y allí entonces entra a jugar un papel importante como integrador la Agencia Nacional de Minería y es que todos los actores permitan identificar y analizar y les permitan identificar y analizar toda la información disponible. Todo el tema de amenazas, de riesgos, todo el tema de zonificación ambiental que esté dada por el Ministerio de Ambiente en el CIGOD, en el IGAC, etcétera. Todas estas zonificaciones que tenemos disponibles y luego entrar a identificar dentro de nuestra digamos la operación minera de nuestra área de reserva especial que está ocurriendo principalmente con estos aspectos, con el suelo, con el agua, el aire y con lo biótico. Entonces todo el tema de coberturas vegetales, qué está pasando también con los animales de la zona, qué afectaciones estamos ejecutando o haciendo en estos aspectos para que desde allí podamos empezar o continuar prestando una muy buena asistencia técnica a estas áreas de reserva. En el tema ya con esta información podemos entrar a hacer una digamos una zonificación ambiental que es identificar cuáles son esas áreas susceptibles, cuáles son las zonas restringidas y las zonas excluibles para para nuestra área de interés y qué zonas no se pueden o son ejemplo partes naturales, páramos, etcétera, que están establecidas dentro del Código de Minas que allí podría entregarles en algún otro momento todos los artículos en los cuales están bien especificados estos y con todo esto podríamos obtener una muy buena información base para apoyar a nuestra área de reserva en el desarrollo del estudio de impacto ambiental. Yo creo que con esto tenemos esa gran línea base después de hacer una muy buena identificación de la zona podríamos acompañar en las primeras líneas de ese instrumento o ese estudio de impacto ambiental que debe estar alineado con lo establecido en las guías entregadas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Luego entramos a lo empresarial que es más ya hacia el desarrollo un poco más económico y un poco más de forma de cómo hacer de una minería un proceso empresarial bien ejecutado. Entonces identificamos igual que en los puntos anteriores toda la información disponible. Aquí adicionalmente tenemos cómo está organizado el grupo empresarial o las personas cómo están conformadas una cooperativa una comandita no sé hay varias alternativas hasta podrían estar en una sociedad anónima en una sociedad por acciones simplificadas en una limitada etcétera cómo se están viendo ellos organizacionalmente y cómo son las características socioeconómicas de la región y esto es muy importante porque digamos creemos que podemos ir con las mismas formas a cualquier parte y esto no es así las comunidades nos muestran cómo cómo es su forma natural de unirse empresarialmente muchas lo hacen simplemente con un líder y siguen este líder y acomodan una estructura y ajustan una estructura empresarial de acuerdo a las formas en que viven ¿listo? Hacemos esas caracterizaciones identificamos las caracterizaciones algunas las podemos identificar a priori otras en campo en las cuales identificamos la estructura organizacional empresarial que ellos tienen cómo están manejando todo el tema legal no solamente desde el punto de vista del ARE cómo han resuelto todas las solicitudes o requerimientos entregados por la Agencia Nacional de Minería o por la corporación sino también todo el tema contable todo el tema fiscal todo el tema de afiliación a riesgos laborales afiliación a salud afiliación a pensión etcétera y entramos en dicha dicho componente entramos inmediatamente a apoyarlos acompañarlos con unas capacitaciones esta es la propuesta en un tema de sistemas asociativos mostrarles diferentes alternativas que existen en Colombia para formar y crear una empresa legalmente constituida en Colombia cuáles son las formas contables que requieren hacer una contabilidad enseñarles de una contabilidad básica inicialmente nos tocó en este proyecto con la agencia enseñarle a la gente qué es un activo qué es un pasivo qué es un patrimonio cómo se hacen unas cuentas y cómo se lleva un control diario de una contabilidad etcétera mostrarles esas estructuras organizacionales si requieren una persona de recursos humanos una persona que esté al frente de la operación minera un gerente una junta directiva etcétera cierto todas esas formas organizacionales que tenemos en nuestras empresas todo el tema de afiliación que ya les estaba diciendo fundamental y muy importante el tema de gestión de activos y de archivo para que porque identificamos que ellos no eran tan organizados con la información entonces ellos requerían desde el montaje de una carpeta específica en su computador como una carpeta física donde estuviera toda la información que requiere ser entregada a la agencia nacional de minería en diferentes tiempos y dentro de la parte empresarial y fundamental es el tema de la comercialización y allí tuvimos la oportunidad de identificar que muchos de los minerales no se estaban vendiendo para lo que realmente digamos para el potencial que tenía ese mineral entonces carbones con un índice de hinchamiento bastante bueno que daba para hacer carbón coque que tiene un mejor precio lo estaban utilizando como carbón térmico entonces allí era identificar con ellos algunas alternativas de comercialización alianzas comerciales con otras operaciones mineras de la región unir unirse para entregar diferentes tipos de minerales o de carbones de diferentes calidades de acuerdo a los requerimientos de los clientes etcétera y que enfocaran su operar y su gestión diaria a que tienen un cliente y que requiere satisfacerse unas necesidades específicas de estos clientes en el tema social entonces digamos allí se podría enmarcar todo esto en un tema de un plan de gestión ambiental pero que requiere de una identificación de una información especialmente de cuál es la forma o las características socioeconómicas de la comunidad que tenemos descensos que tenemos y que se tiene entre los planes de desarrollo municipal los instrumentos de ordenamiento territorial etcétera cómo están conformados esos asentamientos de las comunidades cómo viven cómo es la tipología de las viviendas cuáles son los servicios básicos con los que hoy cuentan qué actividades económicas adicionales tienen cuál es su cultura y cuál es la percepción que tienen ellos respecto a la minería no solamente de las familias que se den beneficias por la minería sino de las comunidades que están alrededor de las operaciones mineras para que gestionemos esas percepciones y dónde se gestiona esto en el plan de gestión social que fue establecido por la agencia nacional de minería mediante una resolución y un procedimiento para la creación de los planes de gestión que principalmente tiene estos elementos uno es el tema de identificación del título otro la descripción del proyecto y su área de influencia la identificación de los actores y los grupos de interés cuáles son esas características socioeconómicas que tiene la comunidad en el territorio hay que hacer una debida diligencia de los riesgos sociales que tenemos en la zona y con ello comenzar a identificar y plantear algunas líneas estratégicas y cuáles serían los planes de acción de los proyectos de los programas y proyectos que se deben desarrollar en beneficio de las comunidades que allí viven entonces con esto terminamos o completamos esa cadena principal y creo que me quedan como unos diez minuticos les cuento el resto de esta gran digamos de este modelo que se complementa con dos elementos principales un tema de la parte estratégica que es lo que ven ustedes en azul en el diagrama trataré de señalarlo este tema estratégico este tema como visión en el cual con las digamos aquí hay dos enfoques y lo quisimos ver como dos enfoques uno el enfoque en que digamos el área de reserva especial podría mirar este diagrama y el otro es cómo lo podría plantear la agencia y otras entidades del estado para el desarrollo de esta asistencia técnica entonces es fundamental establecerse unos objetivos estratégicos del por qué se quiere desarrollar esto para qué y cómo lo van a ejecutar con ello establecer un alcance y establecer unos proyectos principales en los cuales se van a enfocar para desarrollar esa asistencia técnica entonces en estos proyectos identificamos cosas como articular programas de capacitación formación a distintas escalas a distintas escalas me refiero a operarios mineros empresarios mineros el tema de la parte ambiental el tema empresarial social todos los temas que tenemos dentro de la cadena de valor y cómo articulamos estas capacitaciones con la asistencia técnica que vamos a desarrollar en campo cómo hacemos que lo que les enseñamos lo podamos poner en práctica específica en el territorio o en el área de reserva que estamos impactando entonces esto es fundamental y por eso está esa alineación estratégica con los proyectos que se desarrollan un bloque de digamos de apoyo lo llamamos procesos de apoyo que es todo el tema de la gestión de la información y allí es todos los sistemas de información que podamos construir o que podamos desarrollemos a partir de la información que levantemos están todos los GIS todos los sistemas de información geográficos en los cuales montamos toda la información que se levanta en campo esto con el fin de que siempre tengamos información disponible actualizada de cada uno de los proyectos que estamos interviniendo que esa gestión se pueda hacer día a día que esa información siempre sea de utilidad para que siempre estemos desarrollando cosas oportunas para nuestras áreas de reserva todo el tema logístico y en logística no es simplemente que es este punto chiquito que vemos acá no es simplemente un carro o un avión para llegar al sitio y un hospedaje sino que en la logística hay que identificar una serie de elementos como lo es la seguridad en la zona qué permisos requerimos pedir o solicitar en las comunidades o en las zonas para poder hacer las visitas todo el seguimiento de una ruta logística bien articulada con el territorio bien articulado con la secuencia de tiempos de descanso por tiempos de trabajo del personal que esté en campo etcétera un tema de administración que allí podríamos pensar todo el tema de contratación contratación de la logística contratación y manejo de recursos económicos todo el tema de manejo de la información de bitácoras de las personas que están en campo de permisos etcétera en recursos humanos fundamental el tema de capacitación que las personas que van a visitar las áreas de reserva y que van a hacer el desarrollo de la asistencia técnica conozcan completamente las necesidades de esta área de reserva porque la asistencia técnica no es genérica la asistencia técnica es específica y clara para cada uno entonces por ello es fundamental número uno que la gente conozca no solamente lo que va a ir a hacer sino lo que sus compañeros van a ir a desarrollar con una muy buena capacitación que tengan la capacidad de enseñarle a la gente el cómo hacer aquí es fundamental el ser el ser humano y el cómo se o cómo sabe la persona entregar su conocimiento todo el tema normativo pues ya lo hablamos lo hemos hablado durante toda la charla tenemos n normas fundamental que cada uno de los profesionales esté capacitado y conozca la normativa específica que rige cada uno de los temas la normativa de las áreas de reserva la normativa como el código de minas la de seguridad minera la de los instrumentos ambientales todo el tema de infraestructura en el cual pues tenemos toda la infraestructura no solamente de equipos de cómputos sino todos los software que necesitamos o requerimos para el análisis de la información la construcción de nuestro modelo geológico la construcción de la zonificación ambiental en análisis de riesgo todo el tema de la infraestructura para el levantamiento de la topografía todo eso requiere de una gestión particular ¿sí? y un tema de comunicaciones y con ese si ven es como el enlace o el final porque en el tema de comunicaciones y aquí se me olvidó comentarles algo y es que este este diagrama y estos elementos fueron construidos con varias normas uno el tema de planes de de mapa de procesos y el otro el de enbook el de project management de gestión de proyectos que nos digamos nos dio una buena línea para la formulación y la creación de este proyecto de asistencia técnica entonces en comunicación es todo el tema de los canales de comunicación la gestión de actores o stakeholders que tenemos en nuestro territorio y de los actores claves que tenemos al inicio y al final que requerimos mantener siempre informados de las cosas que van ocurriendo dentro de nuestra asistencia técnica y a ello lo quise digamos quisimos enmarcar un tema de evaluación control y mejora un ciclo PHBA para mejorar siempre el actuar dentro de la asistencia técnica o dentro de este modelo siempre estar haciendo bucles volver a revisar temas para ver cómo podemos mejorar estos procesos y cómo llevamos una asistencia técnica adecuada a nuestros territorios como les dije esto podría escalarse en cualquier momento a una asistencia técnica no solamente las áreas de reserva de varios minerales nosotros tuvimos la oportunidad de estar en oro aluvial oro subterráneo y carbón y carbón subterráneo solo subterráneo y especialmente carbón algunos coquisables identificamos algunos coquisables y algunos térmicos entonces pero puede ser escalado a asistencia técnica de pequeña minería y posiblemente hasta de mediana dependiendo de los procesos que tan tecnificados se tengan en este momento pues ya como para terminar algunas referencias si quise poner ahí principalmente algunas normas para no llenar esta dos o tres diapositivas de normas ahí están el documento completo que está dentro de la agencia también lo tiene lo tiene la agencia en su instrumento está dentro de la biblioteca la universidad nacional ya el modelo propuesto con algunas cosas adicionales a lo que creamos con la agencia y que venía pues como les dije al principio desde el 2009 y 2012 creándose con el profesor Antonio Romero no sé Juan si nos queda tiempo si me comí todo el tiempo si quieren decirlo en la que viene dentro de ocho días en la conferencia perfecto Gustavo yo creo que tenemos tiempo para algunas pregunticas pero como nos mencionas acá primero que todo si tienen algunas preguntas están bienvenidos a escribirlas a través del chat que tenemos en youtube por ahí tenemos una pero antes de comenzar las preguntas me gustaría hacerles la invitación a la reunión que tendremos la conferencia que tendremos la próxima semana en minería desde casa la cual será dictada por dos ingenieros eléctricos de la administración de salud y seguridad minera de los Estados Unidos donde nos hablarán acerca de mejores prácticas para instalaciones eléctricas en minería subterránea es un tema que es bastante importante en Colombia pues tenemos varios se han tenido varios accidentes inclusive varias fatalidades por causa pues de electrocutaciones pues en minas subterráneas entonces es un tema pues que es muy importante aprender de estos expertos entonces los invitamos el próximo jueves 29 de abril a las 4 de la tarde Gustavo por acá Katherine Vargas nos pregunta que cómo lograr que todas las áreas obtengan el tipo de capacitación este tipo de capacitaciones que de las cuales pues las presentaban estos modelos bueno lo primero pues digamos que las capacitaciones las viene haciendo el año pasado se hicieron unas muy buenas capacitaciones por parte de la agencia nacional de minería y cada año ellos están apoyando todo el tema de formación a la pequeña mediana minería y dentro de ellos están las áreas de reserva muy importante que estén pendientes de lo que la agencia publica y los proyectos que la agencia esté ejecutando para que se inscriban ellos normalmente envían a todos bueno y aquí quiero aclarar algo es muy importante que estén verificando que esté actualizada la información de ustedes como ARE dentro de la agencia nacional de minería porque con ello van a poder tener como ese canal de comunicación disponible con la agencia para enterarse de esta serie de capacitaciones que se realizan perfecto por acá nos preguntan que nos dice Ricardo Ibañez que solicitar un ARE tiene muchas ventajas porque las autoridades pues facilitan pues les facilitan la obtención del PTO y el PMA entonces preguntan que las ARE que le devuelven al Estado a cambio digamos de esas facilidades porque menciona pues que si fuera todo así de fácil cualquiera pues solicitaría un ARE ¿cierto? Sí bueno muy buena pregunta digamos que una de las cosas es que si tenemos una una minería formal o sea están presentando una declaración de regalías están presentando todos sus formatos básicos mineros al día con ello pues estamos digamos digamos obteniendo unos recursos que es parte de lo que digamos la agencia recibe por el tema de una explotación minera subterránea o pues cualquier explotación minera realmente entonces esa es una lo otro es que disminuimos digamos o mejoramos los estándares de seguridad y eso permite a la agencia tener unos mejores digamos unos mejores indicadores y la agencia pues digamos para ellos es fundamental garantizar la seguridad de los operadores mineros de las personas que trabajan en minas y al país estamos generándole digamos pues como formas empresariales formalizadas de una forma empresarial y valga pues como toda la redundancia de lo empresarial es que estamos pagando nuestros impuestos estamos siendo formales estamos contribuyendo con el crecimiento económico de las regiones generando empleos de acordes o de acuerdo con la norma estamos cumpliendo con el tema de la seguridad laboral salud pensión ARL ARL riesgo 5 hago esa cuña porque la minería es riesgo 5 principalmente entonces eso digamos algunos de los beneficios algunos de los beneficios pueden haber muchos más que me quedo corto me quedo corto de pronto en esa respuesta pero podríamos también invitar a la agencia en algún momento a que nos cuenten de otros beneficios y el por qué además de que están cumpliendo con lo que está establecido en la ley de su apoyo perfecto por acá Oswald Maya nos menciona que cuando hablaste de la geología principalmente mencionaste la parte de recursos y no hablaste mucho de la parte de reservas a pesar de que digamos en Colombia ya contamos con un estándar de recursos y reservas entonces ese nivel de la estimación digamos llegar hasta reservas está también contemplado para las áreas en estos modelos de asistencia técnica digamos que inicialmente está contemplado para el tema de los recursos está pues de lo que se está haciendo en este momento pero para los PTO que tienen deben presentar las áreas de reserva deben incluir todo el estándar colombiano de recursos y reservas dentro de ese dentro de este PTO o sea ustedes deben de llegar hasta pues hasta las reservas creo que es probables probables ya miramos el tema de probadas cierto en otros productos pero digamos que hasta recursos inferidos fue hasta donde llegamos y es hasta donde inicialmente la agencia apoya con su modelo geológico porque para llegar pues a reservas debemos incluir todo el tema de factores modificadores etcétera que eso ya es digamos precisamente la implementación del estándar que en eso yo de pronto me quedo un poco corto no soy QP o persona calificada y en eso de pronto en otras conferencias con la Comisión Colombiana de Recursos y Reservas o la agencia nos podrían ampliar un poco más en ese tema y si ellos apoyarían ese proceso de identificación de las reservas Gustavo yo tengo de pronto una pregunta y es de pronto a qué escala de tiempo ves que la implementación de esta metodología empiece digamos a darnos frutos te pongo un ejemplo en la parte de seguridad vemos que en la actualidad hay algunas áreas que han venido teniendo accidentes inclusive con fatalidades lo que indica pues que todavía estos estándares de seguridad puede que todavía no estén reafirmados pues puede que todavía no estén reafirmados en la cultura pues de las personas que están a cargo de estas áreas ¿cierto? Entonces ¿en qué escala de temporalidad ves que este modelo que están proponiendo y que el ministerio digamos está adoptando pueda empezar digamos a dar esos frutos y en verdad pues ver efectividad? Bueno pues a ver digamos que esto es relativo y esto es relativo ¿por qué? por la cultura digamos pueden haber algunas áreas muy abiertas o muy receptivas al que hacer ¿cierto? a la implementación de las acciones de mejora que se les propongan dentro de la asistencia técnica y con uno o dos digamos unas dos o tres visitas de seguimiento de asistencia técnica podamos tener otras pensaría yo que unos dos años generando nuevas digamos nuevas apropiaciones de conocimiento nuevas formas de hacer las cosas podríamos tener una digamos un mejoramiento de esos indicadores yo diría que sí sí tenemos fatalidades y no quisiera meterme mucho en ese tema porque evidentemente sí hemos tenido en áreas de reserva y lamentamos pues estos estas dificultades pero que también se han mejorado muchos aspectos muchos aspectos se han ido mejorando y muchos elementos de estos procesos también han ido digamos se han ido metiendo en la cultura minera de Colombia o las que hemos podido impactar entonces un ejemplo y es que en el Bajo Cauca nosotros arrancamos en el 2012 hoy se están desarrollando y se siguen desarrollando procesos en el Bajo Cauca de asistencia técnica de formalización y que se va y que se sigue este es un tema es un ciclo y es un tema de crear confianza de parte del Estado y de crear canales de comunicación y de crear estrategias de enseñar haciendo a las comunidades que aprendan estos estándares que los practiquen que vean a la agencia como como un como un compañero y un socio en esto en esta en estas explotaciones y que y que realmente ellos se la jueguen a mejorar esos estándares eso es lo que tendría yo para compartir excelente por acá Wilson está levantando la mano Gustavo Gustavo muchas gracias muy buena presentación yo tengo una pregunta si contemplaron en este proceso de acompañamiento que pasa o que podría pasar en caso de que al final la área no se convierta en un negocio o sea no puede llegar a ser un negocio porque hay inicialmente una viabilidad o una posibilidad de viabilidad de que de que tenga el yacimiento pero ya como uno empieza a incluir todas las responsabilidades que implica la formalidad puede que al final el negocio no sea negocio entonces no sé si si lo tienen contemplado o si o si lo plantearon en ese caso qué pasaría o cuando ya realmente el recurso que tenga la área pues no le dé por un tiempo prolongado que no sé le puede dar puede que tenga el recurso para dos años más o cuatro pues va a ser variable pero en esos casos donde ya digamos que el mantener un proyecto a largo plazo no va a ser viable cómo incluir ahí un reconvertido o algo en ese tema no sé si lo si lo tienen planteado si digamos que acá lo que tenemos es en el tema social es la identificación de otras alternativas económicas alrededor de la minería alrededor de la minería que se puedan implementar y en el cual podamos como lo decís algunos temas de reconversión laboral pero y que indudablemente se debe hacer en una transición o sea se debe analizar y hacer una transición de la explotación o sea eso no es de un día para otro tampoco una transición planificada del cambio de mentalidad y de cambio de actividades económicas de minería a otros digamos a otras a otras formas económicas para desarrollar o para continuar un desarrollo pues como económico y un desarrollo de las comunidades ¿sí? es el tema de reconversión o sea no hemos visto ni hemos identificado otras alternativas distintas más que reconvertir a las personas laboralmente sería eso Sí gracias yo creo que es una situación que se va o se va a empezar a dar en muchas áreas y muchos por ahí preguntan ahorita que cómo aplicarla en otros procesos de formalización que es muy probable que en ese paso la formalidad como tal no sea viable desarrollar un proyecto minero como se debería tener Sí ahí hay que mirar pues las escalas de tiempo hay que mirar las escalas de tiempo del proyecto a cuánto se plantea y con ello planificar y hacer una operación óptima diría yo eso es como lo más importante saber qué es lo que se tiene por eso arrancamos con la geología para llevarlo a la parte empresarial y una empresa podría transitar a otra actividad económica si así lo quisiera pues podría tener otras actividades económicas definidas dentro de su objeto misional que ya lo vemos en otras industrias y en otras actividades económicas empresas que pueden con su misma organización y su misma forma pueden pasar a ofrecer otros servicios económicos gracias Gustavo gracias con mucho gusto perfecto pues ya son las seis y diez entonces pues Gustavo nos gustaría pues agradecerte por tu tiempo por este espacio y pues nuevamente invitar a los asistentes a la a la reunión de la próxima semana a la sesión de la próxima semana con con los ingenieros de entonces Gustavo muchísimas gracias muy interesante pues si adelante profe antes de que se ve que todos me gustaría primero de todo dar las gracias a Gustavo por su participación por el ejercicio que nos ha compartido pero también al mismo tiempo decirle desde su pedirle que desde su opinión desde su opinión personal cómo ve este proceso en Colombia es decir este modelo que está aquí planteado cómo lo ve para la posibilidad de implementar en las diferentes minerías nos contaste durante tu presentación que habían trabajado con temas de carbón con temas de oro con temas de oro beta de qué manera este modelo propuesto puede llegarle a las comunidades y ser implementado por las comunidades profe Oscar pues digamos que aquí el llamado el llamado número uno hacer esta digamos esta implementación es la agencia nacional de minería y la gobernación de Antioquia son pues como los los entes rectores para desarrollar esto en los territorios este modelo realmente es un modelo o sea es un modelo en el cual pone de visto o pone digamos unos parámetros que pueden ser escalables a cualquier tipo de minería especialmente pues de pequeña y mediana escala ya los grandes tienen unas digamos unas tecnificaciones y unos procesos técnicos que pensaría yo que no requieren tanto la asistencia técnica sino una fiscalización que viene desarrollando la agencia entonces creo que se puede escalar muy fácil y podría y podría digamos que en Colombia apenas estamos realmente arrancando con con unos procesos mineros o sea tenemos todavía mucho campo por recorrer en minería nosotros estamos digamos iniciando muchos procesos mineros entonces creería yo que tenemos todavía mucho campo por desarrollar es un campo que se abre en el cual podremos pues apoyar mucho la industria la agencia podría apoyar mucho la industria de pequeña escala y mediana a trascender a unas culturas diferentes del hacer del cómo hacer las cosas del cómo verse empresarialmente cómo actuar desde un punto de vista minero desde un punto de vista empresarial desde las comunidades etcétera eso creo yo pues que podría hacerse es como mi pensamiento muy bien muchas gracias Gustavo de todos modos también quería darte las gracias no solamente por participar de este ejercicio académico donde está la universidad nacional de colombia la asociación de profesionales del sector minero colombiano y la asociación colombiana la sme es un ejercicio conjunto que hemos venido haciendo desde el año pasado y que ha dado muy buenos frutos tenemos una audiencia muy constante muy fiel que nos acompaña y que además de eso están pendientes de este ejercicio y creo que le estamos aportando al sector minero colombiano desde esa medida esta conferencia son conferencias muy prácticas son conferencias que están aportando y están permitiendo que de alguna manera tengamos acceso a todas estas miradas y a todos estos saberes que apoyan al sector minero colombiano y personalmente quiero darte los agradecimientos por el homenaje que le hiciste al profesor Antonio al que todos recordamos con gran cariño y que sea este el momento para decirle gracias y que lo recordemos con cariño yo creo que muchos de los que están aquí asistiendo incluso los que van a ver este video pasaron por sus manos no solamente como estudiantes o como colegas sino como profesionales y estuvieron de alguna manera irradiados por esa presencia que él tuvo entre nosotros no queda sino recordarlo con alegría recordarlo con gran digamos con gran agradecimiento y ser seguidor de su legado en términos de mirar la minería como una acción seria en grande y que impacta directamente la economía colombiana como él siempre lo propugnó y hacia donde trabajo así que muchas gracias por eso muchas gracias profe con mayores gustos y gracias al profe Antonio y a ustedes por la invitación fue un digamos un escrito una unas cortas palabras de lo que siento siento y conocí el profe entonces quería compartirlo con ustedes en este espacio en este momento que tuve la oportunidad de hablarles a todos ustedes como les dije al principio no lo había leído lo escribí sin sin devolverme y hoy se los leí así como como lo tenía que leer no sé si lo leí como estaba escrito siquiera porque me fui yendo pues en la lectura entonces muchas gracias por permitirme haber hecho este homenaje y por abrirme este espacio para contarles lo que hemos trabajado algunas cosas de las que vinimos trabajando con el profesor Antonio y que seguiremos trabajando por él muchas gracias perfecto Gustavo muchísimas gracias entonces también pues agradecemos a los asistentes que estuvieron presentes y quedamos pues entonces a la orden para ustedes en futuros espacios nos vemos en el próximo día gracias gracias gracias